Toma, India. ¿Cómo se llama? India. India, ven cariño, ven. Es que está pendiente de su colega. ¿Tiene amigo? Claro. ¿Tiene amigo? Qué bonita, eh, qué dientes más bonitos tiene la India, uy. Mira, mira. Qué rico, hija. Qué guapa, eh. Muy guapa, y está un poco triste, ¿verdad? Eh, India, ven. Toma, cariño. Sí, ¿te sentas? ¿Cabe sentarte? Está pendiente de aquella. Tiene el novio, ¿verdad? ¿De Bertini? ¿Bertini se llama? Sí. ¿Y tu amigo dónde está tu amigo? ¿Y tu amigo? Mira, mira. ¿Tú sabes sentarte, India? No sabe. No sabe. No quiere, pues venga, anda un poquito. Chiquilla, de verdad. Muy bien. ¿Quién pedía san con niños? Bueno, porque es que el vídeo lo ha hecho Susana, porque yo me he dejado esto ahí esta mañana. Entonces cogimos al San, cogimos a Claudia, cogimos a Capela, lo cogimos, tómenos la cámara de vídeo. Entonces, ella dice que lo va a subir, lo va a poner en la página web para que cuando lo tenga y se lo mande. ¿Qué? Ya lo puedo subir. India, ven. Entra aquí, patita. Entra aquí, patita. ¿Eh? Qué guapa. Qué guapa, ¿ves? ¿Qué guapa? Sí, qué guapa. ¿Qué guapa? ¿Qué guapa? ¿Qué guapa? ¿Qué guapa? ¿Qué guapa? ¿Qué guapa? Guapa India. ¿Lo que haré? Sí. Sí. Unirr, 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 unirr. ¡Qué guapa, India! ¡Qué bonita, hija! ¡Qué guapísima eres, hija! ¡Qué boca más bonita! ¡Ay, qué boca más bonita, India! ¡Adiós, guapa!